Chicos, se me ha dado el que ha entrado Porque yo, si entráis y hacéis algo malo Os puedo balear, o peor, yo creo que hasta peor para vosotros Os puedo meter en la cárcel, o sea, en la cárcel de Pedro Que es muy pequeña y bajita y ahí no podéis hacer nada Ni suicidaros ni nada para salir de ahí, pero Os morís psicológicamente Vale, voy a poner Esto no va a quedar así Voy a ir a con mis perros y se va a enterar Espérate, traigo aquí para que hagas un peor ¿Qué, coño? Es para que hagas un peor de te, Tico No joder, puedo tocar ¿Qué? Todos quieren suicidar No Ya no se van a colar Mirad que parkour he hecho ahí, que es mucho más grande Mira, 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 mira ¡Eguete! ¡Hijos de puta! Tranquila, Nico Ya estás en el peor de te voy a traer ¡Ah! ¡Te voy a traer, te voy a traer todo el peor! ¡Qué! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he matado! ¡Has dejado de tener la oportunidad de matarle! ¡No se van a ir para cilipollas en el colegio! ¡Yo voy a ir para que lo haya apuntado! ¿Qué? ¡No se van a ir para cilipollas! ¡Que no se van a ir para el ratón! ¿Qué? ¿Cómo que ratón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has hecho? ¡No! ¡Está la hora de acuntar por el coñero! ¡No! Bueno, chicos, estoy aquí, ¿vale? Esto es un nuevo video, mirad lo que ha hecho ayer mi amigo de Go Pro. Ha hecho esto, o sea... ¡Joder! Imagínate... ¡No! ¡Cuidado que como venga! Bueno, chicos, mirad lo que ha hecho ayer Go Pro. ¡Qué mamonería! ¡No! ¡Qué guay! ¡Qué guay! En verdad no leíais nada, pero cuando se desconnecte voy a explotar todo esto. Es broma. ¡Mmm! ¡Vac! 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 Mis Hayais favoritos. Mis Hayais favoritos. Venga, lo abro, eh, lo abro Voy a coger a Picasso ¿Eh? A ver, que se trata O este de caballos ha ganado Voy a sacar a este ¿Dónde está el carterosito? Pobre, eh Sé que no sé si es que no es así, ¿vale? Vale, pero bueno Bueno, a ver si se conecta el carterosito Pero no se conecta y mira que es viernes, eh Tan raro Voy a quedarme por aquí A ver que hay Mi Donald Fugitivo Voy a... hostia Como muera Guau, con Donald, eh Con Donald, cuidado Con Donald Mira, ¿dónde está Donald, tío? Donald está en las cabañas Ahora, guau, ahora como no puedo salir Muy bien, ya está Donald Mis hadas también han ido También han ido Oye, Garan Un poco de comportamiento, eh Oye, Garan ¿Estás vago o qué? ¿Qué le pasa, tío? Oye, Donald Me estás troleando, ¿no? Bueno Está fónico igual a un auto Venga Por fin salgo A ver, voy a buscar a Eneco Me falta un hada Y eso... Eso me perturba un montón No estará aquí Mi hada Lo que va a estar aquí Va a ser... No, no, no ¿Por dónde viene mi hada, tú? Que aquí te pierdes ¿Lista? Que hemos perdido a dos Pendeja Bueno, ya es que mis hadas Nunca prender Bueno, vamos a ver Dónde está Oye Vamos a ver si está en su casa Oye, tiene dos golpes En la suerte Vigilando El rey épico Guau, no está su caballo Así que no está él Creo que ha ido a... ¡Ah! Que yo creía Bueno, ya he hecho un camino Para la casa de Alain Y si la he hecho Vale Por lo menos así Por el caminito Respetuosos Bueno, aquí está mi única hada Porque las otras se me pierden Pero... ¡Eh! Que listo El tío Para el futiclub No, no ha ido Voy a meter aquí mi caballo En la casa de Eneco 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 El de invisibilidad ¡Oh, tío! ¡Me han visto! ¡Me he visto! ¡Me he visto! ¡Oye! La ciencia de la madre del puto caballo, tío ¡Invisibilidad! ¡Ay, no! Hostia, ya la he visto Vale, puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Melaton 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 Ahora ya estoy en En esto, eh Uy, se da la armadura un poco Ahora estoy en Completamente Así Gua, flipa No me ve, no me ve Que tanto, tío El Donald está ahí, lo voy a coger Mirad, es que parece como es Ahora, chicos, ¿cómo se vería Minecraft en las 24 horas? Pues así se vería Tengo que ir a simular a lo normal Tengo que hacer como Mira, se te ha sacado el caballo A ver, si no me me paro Cuidado, a ver A ver, como camino Telo lento Yo quiero que no me veí, ¿sí no? Yo quiero que no me veí, ¿sí no? Gua, creo que no me veí, ¿sí no me veí, ¿sí? Gua, creo que no me veí, ¿sí? Gua, creo que va a pensar Gua, creo que no me veí, ¿sí? Gua, a ver si cuela, eh, a ver si cuela Me tomo la porción de invisibilidad Rápido, otra vez A ver, a ver si cuela A ver, no me la apunto más Gua, trollando a oyer Ella ha trollado a ella con otras versiones Aquí también Oh, creo que me ha pillado Ah, no, que no me voy a enseñar Espera, eh Y voy a hacer una broma Como el típico caballo que se queda aquí A ver, que mire, que mire Que todo ese año del Minecraft Minecraft, Minecraft Bueno, ¡ah, claro! Aquí está atrapada otra Ahora dentro de la casa de oyer Mira, pero eso no venía Mira, la está ahí atrapada Atrapadita, está ahí Vale, ahora la saco Y la otra que se llamaba Campanilla, ¿sabes dónde está? Igual esa está en mi casa Oye, ¿qué hace a oyer, tío? Arquete, marquete ¿Cómo que va, Arquete? ¿Dónde está un puto lobo? ¿Dónde? El Minecraft Pero sí El estítulo, anda con el estítulo me anda, oye Mancho, oye Si quieres que te enseñe una foto De tus tres lobos Y son cuatro Pues mejor tienes más Marta, uno Pero yo qué sé A mí que me he echado en el caos Encima, ¿cómo no sabes si no te has conectado? Pero, Ana, pero tú antes de haber matado a otro perro Ah, sí Pero me mataron el mío, compro Y no he acabado, ¿eh? Dice, ¿cuántos lejos tiene el eco? ¿Cuántos? Me he dicho en el like ¿Cuántos lejos tiene el eco? Como se lo digas Voy a mi casa y cojo te a mi té, ¿eh? No Sí, ¿eh? Ya Me recono que no quiero mandarse en un puzlo Además, son cinco ¿Quién? Mi tonto Un genio Guaz, ¿qué tal? ¿Quién me entraba? Es lo que quieras ¡Gracias! ¡мотрите, muchísimas gracias por pimienta! ¡Gracias por ver! ¡Gracias, screenings! ¡Gracias! ¿Qué haces, Ebeco? ¿Qué haces, Ebeco? ¿Qué vas a hacer? A todo el mundo. ¿Y luego qué vas a hacer? Igual. No es de fruta de la casa ayer, ¿no? No, pero no es de nada. ¿Y después que la construyeron ellos? ¡Inventario! ¡Porque no hicieron la fruta que es la cronoxidiana! ¡F cents! ¡Gracias, ingresar la trucuras! ¡Gracias, cochore, AC, NOSA! ¡Nos vemos la recort ¡Desperas de filmy! Por el Mira, 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 no, pero no, mira la puerta Mira, mira mi puerta, está cerrada No la abras Ah, es cerrada por oyer ¿No? No, oyer no tiene auxiliana ¿Cuántas nuevas tengo? Uno, dos, tres, cuatro Eran cinco Eran cinco Eran cinco, eran cinco o seis Yo no tengo la culpa, ¿vale? Ay, mira, ya, ven aquí, hombre Pendeja Bueno, yo me estoy metiendo el saludo, ¿eh? Y cuando yo pasé, me la apuesta, ¿vale? No, deja la abierta, deja la abierta Si veo que me falta algo, me lo creo en el bus No, pero le cuento al desbloque de la casa que le he hecho yo, ¿vale? ¿Qué? Es que yo me estoy metiendo Venga El eco, como el desbloque de la casa también te la que hacen Tú, mientras soy, mientras, como vosotros me habéis jodido y seguramente Yo no Yo no, pero yo voy a aparecer en la puta carta en el puto pego de mierda que hoy no se puede salir Porque yo estaba escribiendo y ayer me ha matado, ¿no? Porque claro, porque los dos estáis compitados porque los dos sois, porque los dos sois hijoputas Normal, si los dos, hombre normal, si no a Dios quiere, pues Es que al mismo me pondría un creativo de día a día al vacío Me cago en su madre Me cago en mi puta madre, ¿cómo salgo de aquí? Enrico, ¿cómo vas a hacerlo? No te saco, ¿eh? No, si no estoy rompiendo ¿El qué? ¿Cómo voy a romper la deadero, cabrón? Voy, ¿eh? Eh, transportame a donde estás aquí ¡Espera! No falta uno, dice ¿No estás en la cárcel? No ¿Cómo has salido? Lea, que no estoy a salir ¿Qué? Estoy en la aldea que no se va a volver a mi base Porque no he ido a tocar los huevos Que te refuerzo en mi casa, al menos Voy O ponme el creativo para que pueda ir O peguen, hijo, ya está ¡Buah! Cuidado con lo lleven, ¿eh? ¡Qué guau! Le he mirado así, le he mirado así Le he mirado así Mira, mira No tengo una tarea No tengo una tarea que es el problema Eso es verdad, ¿eh? Y esta mierda, ¿cómo la mates? ¿Qué es? ¿¡Con qué andas volando!? ¡Ah! ¡Areti! ¡Areti! ¡Nagos ya! ¡Eneco echum parkur, eh! ¡Eneco echum parkur, ven! Hombre, vía tu chanico, ¿sas qué? Oye... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡ mechanos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 El Diego te esta preguntando algo ¿Que? El Diego vas a mantenerlo que no tienes No tiene nombre El Diego, el Diego, ¿que te acuestas? Te quedas otro y fuera problemas Me voy a hacer el parque ¿A que? ¿Que? Si no voy a hacer el parque Espérame Joder 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 tu, ¿por que no me sale? Ese es el extremo Ese es el extremo Ese es el extremo No No ¿Que? Se me ha puesto el agua Tú, 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 tú ¿Por dónde vas, Eneko? Me acabo de caer Que tú eres muy bonacino, Parkus Es que tú no vas a saltar el árbol ¿Qué? Que no me has saltado el árbol No me ha llegado el árbol No me ha llegado el árbol No te creo Me he caído, no te creo Tú, es que te pones caerlo En mierda Joder, se puede llover No te creo 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 ¿Qué haces, Eneko? ¿Qué haces, Eneko? ¿Por qué se me hacía? ¿Qué haces, Eneko? No te creo Abajo Abajo, que me ha hecho un guato de los A ver, te ayudo No te creo 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 Encima oírme llamas O sea... Increíble Increíble No te creo No te creo ¿Qué es, Eneko? ¡Sanico! ¿Qué le llegó? Espera No, no. ¡No! ¡Apre la lanza! ¡No! ¡No empujes! ¡No empujes! Deja que no es más para el pobre Sí, sí, que creo que ¿Qué está? ¿Qué está diciendo? Mateo, sí, como tú Tengo un café, chicos Creo que va a pasar un tío de café ¡Ojo! Ahí puede ir el mando del alfobre ¡Espera un eco! ¡Espera, eh! ¡Ay, he hecho captura! ¡Espera, eh! ¡No acoges el eco! ¡Envidioso! ¿Qué pasa del equipamiento? Vale, aquí yo no voy a subir Yo sí porque estoy en modo agot Y esta también puede Y este también porque vuelan a esto alto ¿Es que puedo ir el hueco? ¿Qué pasa? ¿Es uno contra uno? Dice que no Creo que ahora estamos entreganchados en otra cosa ¡Ah, eh, está en parada! ¡Hostia! ¡Cómo me lo vienes, eco! ¡Eh, qué se llama! ¡Aga! ¡Qué es el agua! ¡Eh, tonto, tío! ¡Mi puta armadura! ¡Te la coo! ¡Te la coo! ¡Mi puta armadura! ¡A ver, espera! ¡Ahora sí, me voy a caer el agua! ¡Deja mi pao! ¡Hijo puta! ¡Hostia! ¡Hijo de coño! ¡Hostia! ¡Te leo! ¡Me acabo ahí con su familia! ¡Hostia! ¡Que se leo, tío! ¡Hijo de coño! ¡No, tío! ¡Si, lo que se leo! ¡I, pí, 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 pí! ¡Te la te ha caído muy rata! ¡Por la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡De mi confedadad a ver! Es que nos hemos perdido el mapa Ya no le he hecho nada al perro Dice ¿Cómo que el perro es esto? Pero es que los dos es ¿Cómo que el perro es esto? El perro Bueno esto sí que hace daño Esto es lo típico que usan Ya se ha visto Es que te estás viendo en 100 huevos Y le tengo que dar un momento rápido Oye no lo puedo hacer Oye no lo puedo hacer Oye no lo puedo hacer Tendremos que aprender a buscar ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡No! Él es largo de aquí ¡No espera! ¡Os podemos dar? ¡Espera! ¿Qué pará nuoces? Justo lo ha puesto Hostia, que va a haber pelea, eh No quiero saber ¡Eneko! ¡No más! ¡Eneko! ¡Una cosa! ¡No explotes la casa! ¡Eneko! ¡Eneko! ¡No explotes! ¡No me salgáis! Cuidado mis halláis Halláis, cuidado Pelea, pelea, ¿quién hará? Protesta, tenebé ¡No! ¡Eneko! ¡Uuu, me ciego! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eneko! ¡Corre! ¡No! ¡Eneko! ¡Eneko! ¡No! ¡Eneko! 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 El Eko no soy yo Ay me quedo a tu botón Oye el Eko, tu tonto de mierda El Eko tío No viene después el mi Eko Que no está, que pasa Que he hecho yo No, no, no ¡Para el Eko! ¡Como lo voy a hacer si pongo el teléfono se va a encarceler! ¡Joder! ¡Eko! ¡A la cárcel ahora! ¡No! ¡A la cárcel! Nos dice que también está Desconectado, no desconecto, chaval Eso pasa con el teléfono Y esto también ha acabado, ¿eh? ¿En qué? Un ya disco ¿Qué haces el Eko? Yo no tengo que suena de baja ahora, ¿vale? ¡Hombre! ¡Nos ha sido la zona de ARP! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Es que? Me voy a conectar al... ¡Me voy a conectar! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No! ¡No lo tengo! ¡Pero qué haces aquí de la cárcel, tío! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Tengo que hacer más cosas en dos minutos! ¡El aldeano se fugó! ¡Eneko! ¡Eneko! ¿Y si yo te encierro? ¿No vale venir aquí y explotar casa? Lo que ponen las normas, ¿eh? ¿Vas a explotar una casa? ¡Dímelo, sí o no! ¡Vataré mi mierda! ¡Vas a explotar una casa! ¡Vas a explotar una casa! ¡Eneko! ¡Que si vas a explotar una casa! ¡Que eres una rata! ¡Vas a explotar la casa! ¿Cuál? ¡La que sea! ¡Vas a explotar! ¡No! ¡Que el rata no te atreves a explotar una casa, eh! ¡Sí, ya lo vi! ¡A ver cuándo! ¡Ahora mismo! ¡No puedes! ¿Que no? ¡Mierda! ¡Eneko, para! ¡A ver! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Eneko, para! ¡A ver, por favor! No, no, tu no descanses. ¿Que? ¡No! ¡Eneko! ¡Explotar! ¡No! ¡Eneko! ¡No! ¡Eneko! ¡Que eres mi puta casa! ¡Que lo construyo yo! ¡Eneko! ¡Que se lo de mentir! ¡Eneko! ¡Que no para! Chicos... ¡Descanso! ¡No has dado nada! ¡¿Qué pasó desde media hora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo suena? No puedo hacer El leco, creo que... El leco, haz una llamada con Oyer, es lo mejor Sí Es un pelicapero, señorita Oyer, el leco está acá Es un pelicapero Es un pelicapero Es un pelicapero Es un pelicapero Y Nico ¿Tú has hecho algo? No Y Nico ¿Cuántos pelicapero? Dice que sí, que tiene cuatro ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo? No No ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces? Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vale, Nico! ¿Ya no haces? Toma Es que me... No, me ha dado uno puñetazo No se puede haber hecho un puñetazo Mira Dice, mamá, dice Dice yo, que tú no mates a ningún perro Dígale que tenía cinco y no tiene cinco Vale, a ver. ¡Dos huevos! Pues dejamos arriba, ¿eh? ¡Es un juego! ¡Eh, Nico, es un juego, ¿vale? ¡Suéltame el pa! ¡Abre! ¡Hostias! ¡Eh, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!